En astronomía, el signo ascendente es el que está saliendo por el horizonte en el momento del nacimiento, el punto cardinal, este, sobre el horizonte local, como lo hace el sol. Cada dos horas sale por el horizonte un signo completamente diferente y en el mismo orden que está establecido en el zodíaco. Cuando el sol empieza a despuntar por el este, el signo zodiacal que empieza a ascender es el mismo que en el que se encuentra el sol. Esto es debido al movimiento de rotación de la tierra y que la banda zodiacal permanece fija, no se mueve. Pongamos un ejemplo. Dos personas nacidas el 7 de agosto del año 1990 a las 17 horas, una de ellas en Madrid y la otra en Los Ángeles de California. Ambas tendrán distinto signo ascendente. La nacida en Madrid tendrá ascendente a Sagitario y la nacida en Los Ángeles de California tendrá el ascendente en el signo de Capricornio. Esto es debido a que el signo que se ve ascender por el horizonte de cada ciudad a la hora del nacimiento es completamente diferente. Para descubrir tu ascendente necesitas conocer la hora y el lugar exacto de tu nacimiento. El ascendente es el punto de la carta natal donde la eclíptica y el horizonte oriental del observador se cruzan y marca el inicio de la primera casa astrológica. El signo ascendente representa nuestro yo externo, cómo nos ven los otros, la primera impresión que damos y cómo nos proyectamos a los demás. El ascendente también nos habla de la apariencia física y de la infancia. Nos muestra cómo van a ir dibujándose nuestros rasgos físicos hasta que entremos en lo que llamamos la edad del sol, cuando ya nuestros rasgos están definidos completamente. El ascendente también nos informa de nuestra morfología corporal, si nuestro cuerpo va a ser ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. El ascendente muestra la venida al mundo, el despertar de la conciencia y las atribuciones del signo en el que se encuentre serán las que molden nuestra personalidad y canalicen esta apertura de conciencia y venida al mundo. Los demás nos suelen reconocer más por nuestro signo ascendente que por nuestro signo solar. bajo el que hemos nacido. Es la primera casa de nuestra carta natal. Cualquier planeta que esté dentro de esta casa marcará la personalidad con sus atribuciones y significados. Por ejemplo, Marte en la casa 1 otorga un carácter luchador, delicoso, enérgico, fuerte. Es gente a la que le gusta la velocidad. Si, por el contrario, hay cualquier otro planeta, la significación de este marcará con una pincelada muy potente nuestra personalidad. Las palabras clave y principios de los signos del Zodíaco son los siguientes. Aries, palabra clave, yo soy. Su principio, la motivación para actuar. Tauro, palabra clave, yo poseo. Su principio es la práctica y la perseverancia. Géminis, palabra clave, yo pienso. Su principio es la dualidad y la comunicación. Cáncer, palabra clave, yo siento. Su principio, la emoción y la crianza. Leo, yo hago. Palabra clave, el principio, el deseo de reconocimiento. Virgo, palabra clave, yo analizo. El principio es la atención al detalle y la organización. Libra, palabra clave, yo equilibro. Su principio es la relación con los otros. Escorpio, palabra clave, yo deseo. Su principio es la intensidad y la energía. Sagitario, palabra clave, yo aspiro. Sagitario, palabra clave, yo aspiro. Su principio es la amplitud de miras y el idealismo. Capricornio, palabra clave, yo uso. Capricornio, principio. Principio, la realidad y la responsabilidad. Acuario, palabra clave, yo sé. Su principio es el entendimiento humano. Capricornio, palabra clave, yo creo. Capricornio, palabra clave, papa clave, yo sano. Capricornio, palabra clave, yo Ayono. Capricornio, palabra clave. Ah,ін Todo clave. 짚es y palabra clave. signo en el que está la luna, tu signo solar, la dominante del tema, los regentes, etc. Pero sobre todo el ascendente, como hemos visto en este vídeo. Gracias.